Si a un ser querido está en pleno viaje en avión y uno de tus familiares te interesa ver cómo puedo verificar el vuelo en tiempo real, para eso está Flightradar24. ¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a conocer un poco esta página web que me gustó muchísimo para poder ver los vuelos en tiempo real. Le presentamos Flightradar24 o como dice la sigla, FR24. ¡Vamos allá! Toda esta maravilla del tráfico de aéreo en directo está a través del sitio web. Ahí encontrarás una serie de características, informaciones de aeropuerto, etc. Y ustedes se preguntan ¿cuántos aviones viajan todos los días? Miren nada más cuántos aviones están viajando alrededor de los cinco continentes. Increíble, ¿no? Si tú quieres ver un solo vuelo en tiempo real, pincha en uno de estos aviones que se tiñe de color rojo. Una vez pinchado en ese avión, podrás encontrar la información de la aerolínea, el número de vuelo, las ciudades donde van a estar recorriendo, el horario de salida y de aterrizaje, la trayectoria del vuelo y el modelo de avión, así como también en la altura y también la velocidad que va en el avión. Y si quieres encontrar más detalles, aquí podrás tener en la búsqueda el código del vuelo y así automáticamente aparecerá este avión el que estabas buscando. Prácticamente Flightradar24 es una buena herramienta para poder medir tus vuelos en tiempo real y la verdad es muy práctico y fácil de poder verificar. Si no me creen, miren este ejemplo que ocurrió en el 2017. En conclusión, Flightradar24 es una buena herramienta para que así podrás verificar el vuelo de tu ser querido para saber desde dónde viene y así poder medirles también el tráfico de vuelo en tiempo real. Esa es la gran maravilla del FR24. Esperemos que haya disfrutado este nuevo video sobre Flightradar24, esta maravillosa página web para que usted podrá ver tu vuelo, tu trayectoria y tu destino en tiempo real. Y no solamente para computadores, también para smartphones. Se cierra este video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo destino. ¡Chao, chao! Cambio y fuera. No, nada que ver, no es cambio y fuera, pues los pilotos le dicen el nombre de la helolínea y el número de vuelo.